Amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien, llenos de buena vibra y muy contentos. Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal y por si no me conocen, soy Montserrat y los invito a que se suscriban. Ya ven que es gratis y siempre lo será. Ya viendo las bonitas cosas que nos encontramos al interior de Walmart, podemos identificar de inmediato que tienen relación con el día de la cosecha. Aunque también podrían considerarse como buenas opciones de decoración si prefieren colocar algo que no sea terrorífico y que hasta puede verse bonito en una ofrenda. Ya que estamos viendo varios espantapájaros, ¿sabían que los primeros fueron colocados a lo largo del río Nilo para proteger los campos de trigo de las codornices? ¿Y si se lo preguntan? Sí, escucharon bien, codornices. Esas pequeñas aves que tienen un pico granívoro, lo que quiere decir que está adaptado principalmente para comer granos, tales como el trigo y el maíz trozado. Jamás me habría imaginado a esas pequeñas aves como una amenaza. Pero volviendo al tema de los espantapájaros, no siempre han sido tal como los ubicamos gracias a las películas. Pues creemos típicamente que son una especie de maniquí o figura humanoide rellena de paja vestida con harapos. Pero no tiene que ser necesariamente así. De hecho, los primeros espantapájaros surgieron cuando los agricultores japoneses comenzaron a proteger los campos de arroz. Emplearon trapos viejos, carne y huesos de pescado. Y los colgaron en postes de bambú. Para posteriormente prenderles fuego con el propósito de que el mal olor ahuyentara a las aves y demás seres vivos. Vaya que suena efectivo, pero sinceramente un poco desagradable. Curiosamente, en la actualidad algunos agricultores utilizan garrafas para agua de 5 litros y las sujetan hacia abajo con un palo. Pues así aprovechan el ruido causado por el movimiento que propicia el viento, además de los reflejos del sol. Y claro, el propósito es ahuyentar a las aves de los cultivos. Fíjense que en cuanto vi estas decoraciones pensé de inmediato que pueden tener un doble propósito. Por ejemplo, otoño y si le ponemos un gorrito de un color diferente, podrían funcionar muy bien para navidad también. Así se puede aprovechar al máximo el espacio con el que contamos y no tener que acumular tantas decoraciones para cada una de las épocas del año. Si prestamos atención, podemos observar adornos como este que grita completamente de estilo farmhouse. Y si prescindimos de la pequeña calabaza blanca, podría quedarse incluso todo el año en el recibidor. Se ve súper cool este arreglo floral, solo tiene una palabra, gather, es decir, recolectar. Y podría lucir genial en un ambiente de estilo nórdico. Y claro, también en uno de estilo farmhouse. Pero si su decoración se inclina más hacia el estilo industrial, ¿qué les parece este adorno? Que por el metal me hace pensar automáticamente en lo bien que queda con dicho estilo. Por el carácter que aporta el material, además de los tonos rojizos, que vaya que aportarían armonía al ambiente con una pared de ladrillo. Un tip de decoración súper importante es que tengan bien identificados todos los materiales que caracterizan el estilo decorativo de su preferencia. Es así como van a poder identificarlos incluso en algunos productos de temporada como los que estamos viendo. Esto es importante porque las opciones son muy variadas y es imprescindible que podamos identificar muy bien qué es lo que vamos a llevar a casa. Así nuestro hogar va a tener mucha congruencia e incluso van a poder reutilizar algunas decoraciones. Y si les gustan demasiado, podrían simplemente tapar algunas de las palabras que tienen y dejarlas el resto del año. Claro, adaptadas. Pero como les he mencionado, hay algunos letreros que podrían ser excelentes para un recibidor, no solamente en esta época, sino todo el año. Claro que hay cosas que se delatan, por ejemplo, estas calabazas no las vamos a poder poner en otra época. Pero es importante también tener algunos toques de acento que nos hagan sentir dentro de la temporada o festividad que vamos a celebrar. Pero claro que lo más importante es poderla pasar bien en compañía de la familia. Por cierto, nos encontramos en la sucursal de Walmart de Las Ánimas, donde las opciones son variadas y nos da la posibilidad de hacer una inversión que tenga doble propósito. Esta festividad, pero también Navidad, porque estas casitas quedarían muy bien en alguna villa. Y así nada más tenemos que completar con alguna serie de luces y lo que ya tengamos en otros años para poder hacer más divertidas nuestras decoraciones. Es genial poder encontrar algunas palabras o frases motivacionales entre las decoraciones que están de temporada. Porque, por ejemplo, estas calabacitas que tienen la palabra blessed, bendito o thankful, agradecido, podrían ser muy útiles, pero además elevarnos el ánimo en cualquier momento, solamente con leerlas. Pasa lo mismo con estos portabelas que tienen por ahí la palabra grateful, que es agradecido, y además tienen una pequeña forma de hoja para que se pueda escapar la luz de la velita que hayamos colocado ahí dentro. Así que están geniales, además tienen una pequeña agarraderita de metal. Y si nos ponemos a pensar, esta hoja se podría quedar de hecho todo el tiempo en algún recibidor o en la mesa de centro, colocándole ahí, por ejemplo, algunas tea lights o simplemente dejándolas sobre una superficie. Este estilo también queda con el industrial. Y bueno, tenemos estas típicas calabacitas que vienen cada año, tienen diferentes tamaños, aunque el mismo precio y con colores diferentes, eso sí, se acaban muy rápido. Así que si las ven y las quieren, no duden en elegirlas. Bueno, esto a mí me pareció definitivamente una maravilla. Es una especie de esfera, como si fuera navideña, pero obviamente tiene la forma de una calabacita y me agrada el hecho de que le hayan incluido la luz. El estilo minimalista es el más difícil de decorar porque saben que no necesitan de excesos. Así que aquellas decoraciones que simplemente se colocan sobre las superficies no van mucho. De hecho, con la personalidad de quien habita esos espacios. Así que algún consejo que les puedo dar es invertir en cojines decorativos, pues se va a ver el espíritu festivo dentro de su hogar. Y para ello no van a tener la necesidad de agregar artículos innecesarios en su casa. Algunos que no tengan la función más que ser bonitos y ya está. Los cojines sí se utilizan y de hecho son muy necesarios, tanto para poder reclinarse un poco, colocarlos en la cabeza y sentirse mucho más cómodos en el momento, por ejemplo, de ver un poco de televisión o simplemente por el hecho de haber recibido alguna visita. Siempre son muy útiles. Pero saliéndonos un poco del minimalismo, podemos darnos el lujo de tener algún artículo que simplemente sea lindo. Tampoco debemos de exagerar porque es importante que tomemos en consideración lo que ya tenemos de años pasados. Siempre les recomiendo que saquen todas sus decoraciones y determinen qué es lo que les hace falta para que no lleguen a duplicar artículos. Pero si sus decoraciones ya están completas y únicamente se encuentran a la espera de la fecha indicada, bueno, pues pueden comenzar a pensar en algún postre, algún cupcake o incluso chocolate que se puede hacer con algunos de estos moldes. O también hay algunos capacillos que traen unos palillos con una hojita o bien una calabacita. Son muy tiernos y estos se encuentran dentro de Walmart. Así que es una buena opción para todos aquellos expertos en cocina. Siempre hay una opción para cada tipo de velas. Si ustedes prefieren simplemente las D-Lights porque quieren una pequeña luz momentánea, bueno, estas hojitas se ven de buena calidad y además pueden acompañarse con algunos otros artículos que también llegaron para la temporada. Hay pequeños adornos que pueden complementar la decoración de una mesa de centro o bien lateral dentro de la sala de estar. Así que esta es una magnífica opción. Como les he venido diciendo, hay que pensar en qué estilo decorativo es el que predomina en nuestra casa. Cuánta creatividad. Si es que no se cuenta con el tiempo necesario para poder hacer alguna manualidad como esta, pues ya está lista aquí en tienda para poder simplemente comprarla y llegar a colocarla. Así vamos a estar a tiempo con la festividad que ya se encuentra relativamente próxima. Tenemos que pasar aún el 16 de septiembre, pero ya saben que las tiendas nos traen a pasos agigantados. Así que vamos, de hecho, siempre con un poco de ventaja. Así que si en estos días tienen algo de tiempo libre y desean sacar sus decoraciones, podrían verificar también aquellas que tal vez se encuentran un poco dañadas, ya sea porque no fueron bien empaquetadas o por el tiempo que ya se han utilizado y plantearse con qué podrían reponerlas para estar justo a tiempo para la festividad. Ya saben que todo esto está basado en el día de la cosecha, que es el 12 de octubre. Pero más que nada en México celebramos el Día de Muertos o bien Halloween. Así que de acuerdo a la festividad que sea de su preferencia, podrían adaptar algunos de estos artículos que tienen mucho que ver por el tiempo y la estación en la que se encuentran. ¿Y qué opinan de este bonito zorrito que es un portabelas? Trae unos pequeños orificios que me encantan porque así se va a escapar un poco la luz a través de ellos. Y aquí tenemos una opción distinta. Anteriormente nos encontramos con un puerco espín hecho completamente de peluche, pero este está elaborado con base en algunos materiales que parecieran fibras naturales, así que tiene una textura bien interesante y diferente. Me ha encantado poder compartir con ustedes este video. Espero que les hayan gustado las novedades que encontramos juntos y que ya tengan pensado más o menos qué es lo que necesitan para completar las decoraciones de este año en su hogar. Les mando mis mejores deseos, muchas bendiciones y ya saben, si quieren saluditos en el próximo video basta con que coloquen una estrellita en su comentario y así los voy a estar saludando. Y hablando de eso, no crean que se me olvida, el día de hoy los saludos son para Elizabeth Mendoza, Verónica Olvera, Leticia Vilchis, Mónica Solís y Nora Patricia. Los voy a esperar con todo el amor del mundo en el próximo video.